Un, se llama, juicio electoral, que quien no sabe electoral no lo va a encontrar en la ley de medios de impugnación. Este viene a partir de un precedente donde quienes son vulnerados en sus derechos políticos y que no encuadran dentro del JDC, el juicio de derechos políticos, se hizo esta jurisprudencia para que pudieran tener defensa, sobre todo a los PES, a los presidentes sancionadores. ¿Qué es lo que estamos pegando nosotros? La falta de exhaustividad del tribunal, donde, para empezar, pues no se atendió, no se vio lo que se puso, los agravios que se hicieron valer, y que sencillamente, pues la magistrada Hortensia ni siquiera salió a explicar el porqué de su resolución. A diferencia de lo que sí pasó en el asunto de la compañera y amigas de Tlali, donde sí fue exhaustiva y sí explicó muy bien la magistrada presidente Claudio Loíza el porqué de su resolución. Pues aquí sí vimos una cuestión de falta de exhaustividad y de valoración de pruebas a parte de una incongruencia externa e interna dentro de la propia resolución. ¿A qué me refiero con eso? Dentro del capítulo donde se tienen acreditados los hechos, viene una parte que te puedo compartir con mucho gusto, donde dice que se tiene que que se tiene acreditada la intervención de Antonio Lugo, la omisión de la secretaria general, el día y hora de la rueda de prensa y los actos de violencia en contra de Norma y él y de Verónica Romas. Pues esto no se trata de, como él lo dijo, vamos a darle vuelta a la página, ¿no? El tema es que tiene que responder ante la violación y los ataques de violencia política a dos militantes del Partido Revolución Institucional.